Le dicen el Cuchemaya Siempre anda bien perfumado, tiene barriga chelera Porque siempre anda cheleando, tiene barriga chelera Porque siempre anda cheleando, esto yo no lo inventé Esto a mi me lo contaron, un día que andaba carioso Se salió con los amigos, se metió a un antro gay Pero él no lo sabía, se metió a un antro gay Pero él no lo sabía, como andaba bien tristeado Sacó a bailar a una chica, ya bailando le decía Le decía y le decía, que qué bonito se movía Que qué bonito se movía Ay mi gordito, qué rico te mueves mi cuchito Le dicen el Cuchemaya Le dicen el Cuchemaya Le dicen el Cuchemaya, maya, maya, mayatón Le dicen el Cuchemaya Le dicen el Cuchemaya, le dicen el Cuchemaya, maya, maya, mayatón Siempre anda bien perfumado, tiene barriga chelera Porque siempre anda cheleando, tiene barriga chelera Porque siempre anda cheleando, esto yo no lo inventé Esto a mi me lo contaron, un día que andaba carioso Se salió con los amigos, se metió a un antro gay Pero él no lo sabía, se metió a un antro gay Pero él no lo sabía, como andaba bien tristeado Sacó a bailar a una chica, y ya bailando le decía Le decía, le decía, que qué bonito se movía Ay, pareces ropero, con tu cuerpezote y tu llavecita Le dicen el Cuchemaya, Le dicen el Cuchemaya Le dicen el Cuchemaya, maya, maya, mayatón Le dicen el Cuchemaya, le dicen el Cuchemaya Le dicen el Cuchemaya, maya, maya, mayatón ¡Jeje! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómplices! ¡Huepa!